hola amigos bienvenidos nuevamente al canal estamos aquí con la segunda parte la continuación del vídeo anterior porque tengo algunas cosas más que enseñarles así que quédense viendo el vídeo hasta el final porque yo sé que te van a gustar mucho los nacimientos y más decoraciones que les quiero compartir bueno vamos a ver este cuesta 6 99 está súper lindo mirar en las caritas muy bonito esto es pequeño más o menos mira como de mi mano para que ustedes se den una idea bueno este tiene el precio de 28 dólares y esto es como una pasta no es cerámica vean este otro niño jesús ay qué hermoso con él la ovejita y las alas del ángel esto está bello también este cuesta 20 dólares este otro es más grande este cuesta 32 33 dólares tiene luz vea le alumbra el farol hito y es en el mismo material y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es un farolito. Estos cuestan $19.99. Este más grandecito, $28. Vamos a ver este otro. Este está bien pesado. Este cuesta $35. Ay, ¿por qué pesa tanto? Vamos a ver. Este es recargable. Este debe tener un cablecito que se conecta para cargarlo. Les voy a enseñar aquí otros nacimientos que se están usando mucho, que son en acrílico. Este cuesta $40. Vamos a prenderle la lucecita. A ver si tiene. Sí, acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto les llaman los descarados, que no tienen la carita. Yo hice uno hace como unos dos años. Tan hermoso, pequeñito. Es el Santa Claus panadero, míralo. Tan bello. Con su delantal. Que tiene el delantal de la esposa. Mira, Mrs. Claus. ¡Qué belleza! ¡Hermoso! Vean por acá el Santa Claus deportista, beisbolista. ¡Mmm, qué bello! ¡Mmm, qué bello! el otro bien elegante con sus regalitos ay que belleza el Santa Claus de la nieve yo creo del esquiar vean esta belleza esta es una osita cuesta 15 dólares una osita súper coqueta con su ganchito de pelo y miren esas pestañas miren esas pestañas tan espectaculares ay que lindo está esto bueno amigos espero que les haya gustado el recorrido que hicimos el pasado y este otro si no has visto el otro yo se los dejo por acá al final pero así se pueden dar un poquitico más de ideas cosas que ustedes pueden hacer en sus hogares también así es de que bendiciones a todos y no te pierdas los siguientes videos chao y no te pierdas los siguientes videos y no te pierdas los siguientes videos